A ver, listo para grabar, a ver, vamos a comenzar, vamos a, sí, Haciendo unos videos más, ahora sí, ¿Mande? ¿Recién empiezan? Sí, acabo de comenzar, Si ahora les voy a tener que partir la mandarina en gajo, saber quién y quién está, Captain, Alex y Omega, ¿Dónde andan? ¿Dónde están? Por ahí escucho a alguien cerquita, por el autobús de la escuela, ¿Quién te mató? Te fallé, no te puedo creer que te fallé, No, si se está grabando, Zutem, ¿Quién es Zutem? ¿Qué tal? ¿Eh? Ahora se van a pelear, Y de dónde hijo, jajaja Vamos a pedir, nomás tengo dos Ok, vamos a cambiar aquí, ¿Dónde están? A ver, saludos a Zutem, Ahora recompagarás por Csub, A ver, shhh, Y agarraron el cueto acá de los paneles solares, no, ¿verdad? Y Alex, saludos al Captain, jajaja Uh, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya vi que sacaste esa huevada Ah, ya lo agarraron, ¿Quién lo agarró? Alex, ¿Estás con Garota? No 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 Te vi, te vi, te vi, te vi ¿Qué no dijimos que sí, garrotas? Jejeje Jejeje Uh, ¿Quién me está disparando? Toma Ándale No 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 Alex No, te escuché Me alcanzé a sacar mi navaja No 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 Lo perdí Está enfrente de mí Ay Eras tú Eras tú Eras tú Nunca la puedo, nunca la uso Jejeje Ah, ¿Quién es, quién es, quién es? Jejeje 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 Dos Los Aquí los veo, aquí la cuido Uff Otra vez Otra vez Jejeje Oh, oh El USMG for Christ Ese Ese, ese compadre tiene buen ping Es, es marino creo Oh Zutem Buena Zutem Me vio Así es O era No No Hay mucho de cabeza, pinche helicóptero feo Oh, se cayó un cohete Que no, rápido No No Hello ¿Dónde? ¿Dónde? No Ya Ya Ah Pichu Campero Puto Mame ¿Qué pasa? No veo a nadie Hello, saludos a USMC for Christ ¡Ay! Compa, 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 compa ¡No! No me alcanza a ver ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No te vi! ¡Te perdí la pena! ¡Pío! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, hombre! Ah, me desquité Me desquité ¿Qué arma está usando? Nah Voy a seguir trolleando con mi garota Y te vi de lejos Te estuve persiguiendo Dije, ¿Andé va? ¿Andé va? Voy a subir al techo A ver si me alcanzan a ver No ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? No, ¿Puedes subir? No Una cuenta perdida Me mató A ver si te lo han agarrado el cueto de acá atrás el cuetazo no, ya lo agarraron pincho mega te me escapaste wey te me escapaste wey no disparabas no te veía uh voy a regalar una chapita no nada es gratis ah capi buena no te alcanza a ver ah si capi no no vamos a echar quien era ese? hola si esta cuidando algo? si, estaba cuidando mi chapa que jajajajaja hijo de puta ande por pendejo solo mato al otro No, porque me caigo de ahí, ya le hicieron más difícil Este es mi mapa Este es mi casa culeros Estoy encima de la casita Al que se atreve a venir a bajarme Si alguien está por aquí, cerquita Nadie en especial No soy pique No, no, me voy a caer Ya está, el helicóptero me va a apuntar Ahí estoy Ahí voy Alguien, alguien Sorry compa No, ¿quién eres? Ah, eras tú Dos, a ver No las voy a recoger, nomás las voy a dejar ahí Ah, Zutem Buena Hay tres chapas para que se va a cobrar Madre, es que se cobra una Aquí ya lo tengo, el hijo de puta Luego está el techo, esa no la puede agarrar ¿Dónde? No, no, ¿dónde? 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 ¿dónde estás? Ah No 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 Omega ¿Cómo te fallé? ¿Dónde? Alex, ¿no? ¿quién fue? 37 segundos Estoy en positivo, no lo puedo creer Jugando con puro pro y en positivo Puto, no me hubiera matado Me hubiera matado a ese pendejo 17, 15, 20, 21 La puta ¿Quién fue? Ah La cuenta perdida La cuenta mal migrada 8, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Listo Ah, segundo lugar, no lo puedo creer Omega top No, ¿qué mierda? ¿Qué da gente? No, así No, pues sí, sirve usar la garrota Si sirve, no, pues sí sirve Fíjate la que yo tengo, dije, ¿cuál es la que tengo? Parece garrota, ¿no? También Igual, ajá No, porque controlas el El record Es como el default Es como el que tienes del default Wow ¿No? ¿No? ¿A poco no lo has visto? Sí Es nuevo